La bodega de Méndez presentó las mejores cosechas de España, Francia, Italia, Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá en el evento Top 100 Wines que se celebró en el Hotel Ritz-Carlton de Isla Verde. Para esta sexta edición prometieron vinos diferentes y algunas sorpresas. La bodega de Méndez presentó algunos productos Gourmet que son novedades para los amantes de la buena gastronomía y los mejores vinos. En la entrada se entregó una guía de la información básica de los 100 vinos para que pudieran ir marcando los favoritos. Claudio Rosendo, sommelier chileno de bodegas Undurraga, visitó por tercera ocasión Top 100 Wines, mientras Rosa Ruiz, embajadora y dueña de bodegas Santiago Ruiz, debutó en el evento motivada por probar los mejores vinos. Otros expertos que estuvieron presentes en el evento lo fueron Javier Rodríguez de bodegas Balsanzo, Flavio Andreata, corredor de Gio Wines, Gloria Collo de Seguras Viudas, Luc de Roche de Masi Agrícola y Emanuel Kemgy de Vinos Miura. Esta vez el evento se celebró en el salón más grande de la hospedería y disfrutaron del evento cerca de 450 personas, siendo la actividad un rotundo éxito. La comida estuvo a cargo de El Mulino y la ambientación de arquetipo. Además, estuvo como auspiciador del evento Garaje Isla Verde y Delta Airlines. Estuvieron presentes Emanuel Kimigui, Alexandra Calderón, Coralis Torres, Dasha Ryan, Annette Oliveras, Cintia Rodríguez, Sandro Yurimundi, Estelano Lasco, Rosa Ruiz, embajadora de la bodega Santiago Ruiz, el enólogo de la bodega Rodríguez Sansón, Claudio Rosendo, Luc de Roche, Flavio Andreati, Gloria Collo, Brenda Pizarro, Paco Villón, José Posada, Philip Schoen, Quique Anduce, Mirti Dubón, Gabriel Oliveira, Salustiano Nino Álvarez, Luis Álvarez, Manuel Lecaros, Reinaldo Aponte, Stephanie Moore, Joan Maldonado, Iveta Alvarado, Rafael Abudo Mazó, José Cancela, el licenciado José Forastiere, Matilde Córdoba, Melisa Monteagudo, Francisco Ramírez de Arellano, Georgina Ramírez de Arellano, Yolian Berríos, Brenda Rodríguez, Olga Bonin, Juan Carlos Ramos, Michelle López, Carmen Delia Quiñones, Paco de Juan, Tencian Vela, Tenci Yabat, Julio Cintrón, Joan Maldonado, Madeline Rivera, David Talavera, Willow Cabrera, Alexandra Martínez e Isaac Nuba.